Marina de Cope se desarrollará en una zona litoral de 21 millones de metros cuadrados compartida por Águilas y Lorca y nuestro municipio aportará al proyecto un 33% del volumen total de suelo, en el que se construirán 9.000 viviendas, 22 hoteles, un auditorio, campos de golf y centros de alto rendimiento deportivo. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha votado en contra de la modificación del plan urbano por considerar el proyecto de Marina de Cope como la pérdida de un importante patrimonio natural, la desprotección de uno de los últimos rincones vírgenes de la costa, un atentado ambiental y un auténtico disparate, según ha dicho el edil de esta formación José García Murcia. El PSOE se ha abstenido en la votación por considerar que con la modificación del plan el Ayuntamiento cede competencias del planeamiento urbanístico local al consorcio gestor del proyecto en el que no puede faltar nunca la tutela pública, según ha explicado el portavoz socialista Leóncio Collado. Collado ha matizado que el PSOE no quiere obstaculizar Marina de Cope, pero considera que no es este el proyecto que se nos vendió y ha instado al alcalde de Lorca, Francisco Jodar, del PP, a defender el principio de autonomía de Lorca y a no entregarnos esas competencias en materia de gestión urbanística. Pues lo que quiere el presidente del consorcio es tener pleno poder sobre el desarrollo de Marina de Cope para hacer y deshacer. Lorca no puede renunciar a eso y el PSOE no va a estar nunca en esa sintonía. Estamos con Marina de Cope, pero en los términos en que siempre hemos apoyado Marina de Cope. El concejal de Urbanismo, Francisco García, como hizo ayer en rueda de prensa, ha defendido el proyecto que, según ha indicado, permitirá la puesta en valor turístico del litoral lorquino siguiendo un modelo de desarrollo de calidad y sostenible, alejado de otros ejemplos próximos como el de la manga del mar menor.